Hola, soy el profesor Emilio Sanz, catedrático de farmacología clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna y director junto con la profesora Carmendelia Medina de esta novena edición del máster interuniversitario en bioética y bioderecho de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este vídeo pretendo explicarles brevemente la metodología y el sistema de trabajo que vamos a seguir a lo largo del curso académico. Así que en primer lugar quiero resaltar que es uno de los pocos másteres de bioética interuniversitarios en la que colaboramos ambas universidades canarias. Cada uno se ha matriculado en su universidad pero el programa es conjunto, las fechas de docencia y de exámenes son iguales con algunas diferencias en las convocatorias especiales del TFM pero toda la docencia se va a realizar en el campus virtual de la Universidad de La Laguna al que todos ustedes ya tienen acceso y algunos últimos que se matricularan a última hora les daremos acceso muy brevemente. La carga de trabajo es la correspondiente a un máster universitario de 60 créditos. 60 créditos es la duración estándar de un curso académico universitario. Un crédito es equivalente a 25 o 30 horas de trabajo del alumno por lo tanto 60 créditos es el equivalente a 1500 horas de trabajo. Cuando uno empieza contando esto normalmente los alumnos dicen un caramba porque es una carga de trabajo bastante grande pero es lo que corresponde a un título oficial. De todas formas 15 de esos créditos se están designados para el trabajo fin de máster y no son propiamente docencia digamos presencial online sino que son docencia que se realiza para preparar el trabajo de investigación del fin de máster y hay seis créditos de las sesiones presenciales. Esto hace que nos encontremos con 39 créditos de asignaturas que distribuidas a lo largo de siete meses nos implicarían alrededor de siete horas de trabajo del alumno a la semana. Esto es mucho cuando alguien está trabajando al mismo tiempo que hace el máster pero hemos intentado controlar la cantidad de información y los contenidos para que no sea una cosa desmesurada y lo que les puedo decir es que esta es la novena edición y prácticamente todos los alumnos de las ediciones anteriores han completado el trabajo en tiempo y forma. Voy a explicarles brevemente la estructura del programa de los módulos y de las asignaturas. Hay fundamentalmente cuatro grandes módulos de contenidos. El primero es el de fundamentación, fundamentación en aspectos antropológicos, aspectos éticos y aspectos jurídicos. Cada una de esas tres asignaturas tiene una duración de tres créditos. Luego hay un módulo de relaciones asistenciales en el que vamos a hablar sobre ética de la asistencia clínica, sobre información, consentimiento y capacidad, sobre la bioética del cuidado o sobre el comienzo y fin de la vida y los aspectos éticos y jurídicos del comienzo y fin de la vida. Cada una de ellas tiene también tres créditos excepto esta última que tiene seis. Y en el segundo cuatrimestre, a partir de enero, tendremos un módulo de metodologías, comités e investigación con métodos de deliberación y tomas de decisiones en bioética, ética de la investigación, comités de bioética, también tres créditos cada uno, para terminar con un módulo de bioética y derecho, salud pública y biotecnología, con dos asignaturas de tres créditos también, de bioética y bioderecho y bioética y biotecnología. A estas asignaturas propias del máster hay que añadir las dos sesiones presenciales, una en enero en Las Palmas y otra en junio en Tenerife y la elaboración del trabajo fin de máster. A partir del día 1 de octubre, cuando se abra el campus virtual, tendrán la estructura de todas estas asignaturas. La forma de seguir el curso es una metodología secuencial, todos los alumnos cursan al mismo tiempo, la misma asignatura durante dos semanas, cuando acaba esa asignatura, comienza otra asignatura en las siguientes dos semanas. Las tareas se abren el lunes de esa primera semana y se cierran la semana después de que acaben esas dos semanas de docencia. O sea, tenemos las dos semanas de docencia del máster más otra semana más de gracia. Además, hay lecturas complementarias y adicionales, pero no hay propiamente dicho exámenes formales, sino que la evaluación se hace de una forma continuada con las tareas y con la participación en los foros. De hecho, esto es el cronograma. Empezamos el día 1 del 1 al 14 de octubre con la primera asignatura, del 15 al 28 con la segunda y así sucesivamente hasta la última asignatura que se cursará del 1 al 14 de abril. Luego hay un periodo largo del 20 al 22, perdón, del 15 de abril al 16 de junio, para que cada uno se concentre en la elaboración de su trabajo a fin de máster. Esto es el aspecto que tiene una de las asignaturas, la primera, la que comienza el día 1 de octubre, sobre aspectos antropológicos. Hay dos semanas, cada una de las dos semanas tiene un listado de temas que se pueden descargar y una serie de tareas. Normalmente son preguntas tipo test o ensayos muy sencillos para comprobar que se ha elaborado ese tema, que se ha trabajado y que se conoce, pero que no requiere un esfuerzo muy especial. Finalmente lo mismo ocurre la segunda semana y al final hay ese ensayo final que es un resumen del trabajo que se ha realizado. Además de los contenidos de la asignatura, hay lecturas adicionales que están también colgadas para descargar, que tienen más o menos un interés menos relevante que las propias asignaturas, pero que hay gente que quiere profundizar un poco más e incluso otros materiales complementarios que también están disponibles para los alumnos como material de consulta o como material de apoyo. Pero una de las partes más importantes de la docencia no es sólo la lectura de los textos y la elaboración de las tareas, sino la participación en los foros de discusión. Es muy importante porque el foro, en este caso, supone una enseñanza cooperativa. Todos, alumnos y profesores, somos alumnos y profesores. El foro es un lugar idóneo para reflexionar con tiempo. En una clase presencial, cuando el profesor dice alguna pregunta o intenta que la clase se incorpore a la discusión, es difícil, hay poco tiempo, siempre hay alguien que habla más, alguien que le da más vergüenza. En el foro, la reflexión se tiene que hacer con tiempo, sin prisas. Hay que poner las ideas por escrito, y esto ayuda mucho a centrar bien lo que yo quiero decir. No hay una lucha por cojar la palabra o no hay timidez porque a mí me da vergüenza hablar en público y hay una posibilidad de matizar, de añadir contenidos, referencias, páginas web, una imagen, decir que estamos de acuerdo con parte de lo que se ha dicho pero no con la otra parte, es decir, volver sobre lo discutido. Esta riqueza del foro hace que la enseñanza sea realmente cooperativa, que de la experiencia de los alumnos podamos aprender todos y es una de las partes esenciales de un curso online de estas características. Finalmente está el trabajo fin de máster, trabajo personal tutorizado, el tema y el tutor se fijará definitivamente en la primera presencial, cada uno puede ir viendo qué área de su trabajo es la que le parece más interesante y las sesiones presenciales tendrán lugar la primera en la Facultad de Ciencias de la Salud de las Palmas de Gran Canaria el viernes 1 y el sábado 2 de febrero de 2019. Ahí tendremos sesiones de discusión, de role play, conferencias, es una actividad bastante entretenida, movida y la segunda será en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna en Tenerife del 20 al 22 de junio de 2019 y consistirá esencialmente en la presentación y defensa ante el público, ante el tribunal y ante el público de los trabajos fin de máster de los alumnos que es una forma de recibir una gran cantidad de información de bioética aplicada a problemas concretos como los que tenemos cada uno de los que participamos en el máster. Quiero insistir en una cosa, esto es un máster diferente, no es un máster para alguien que acaba la carrera y quiere seguir formándose un poquito o conseguir una capacitación profesional, es un máster de madurez, no se trata de conseguir algo que me permita hacer algo diferente en mi trabajo, no, se trata de reflexionar sobre nuestro propio trabajo y de profundizar en cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, así que en este caso la interdisciplinariedad es una riqueza inherente al máster, hay alumnos de medicina, de enfermería, de psicología, de derecho, de filosofía, de trabajo social, en diferentes ediciones de todas esta gente y realmente esa riqueza que es la propia del mundo en el que nos movemos en la biomedicina es una de las riquezas más importantes del máster. El profesorado va a estar disponible siempre para ustedes pero es un tema fundamental de autorresponsabilidad, cada uno es el que tiene que marcar sus pasos y conseguir mantener el ritmo. Y ahora les voy a presentar a Janet Delgado que es la Secretaría Académica y que hará un seguimiento de todos ustedes y una comunicación fluida con todos. Nos vemos enseguida en el foro, en las presenciales y esperamos que esta edición sea tan fructífera y tan provechosa como han sido todas las anteriores. Nos vemos. Hola a todos y a todas, bienvenidas a la novena edición del máster en Bioética y Bioderecho. Yo soy Janet Delgado, doctora en Filosofía, máster en Bioética, cursé también este máster hace pues ya aproximadamente 10 años, máster en Filosofía y enfermera del Hospital Universitario de Canarias. Soy la secretaria académica del máster y mi función principal va a ser que no se sientan solos, que ustedes tengan una referencia, una persona de contacto continuo a la que remitir todas sus dudas, todos los problemas que vayan surgiendo a lo largo de este camino del máster. No duden en ningún momento en contactar conmigo, yo estoy siempre disponible en el email e intentaré ir resolviendo pues todas las dudas que les vayan surgiendo. Ya les aviso que la bioética engancha, así que bienvenidos y bienvenidas a este barco, espero que disfruten mucho de todo lo que van a ir aprendiendo, de todo lo que van a ir compartiendo con los compañeros, las compañeras, con los profesores. Es un enriquecimiento profesional y personal del que van a tener una gran experiencia y que va sinceramente a transformar bastante su práctica diaria, su práctica profesional y ese es el objetivo principal del máster, integrar todos estos conocimientos en el día a día de la práctica de cada uno y de cada una. Sin más, ya les digo, tendrán mi correo electrónico disponible, también tendrán la referencia del coordinador o la coordinadora de cada uno de los módulos en los que vamos a estar trabajando para dudas concretas respecto al temario de cada módulo, pero para todo lo demás contacten conmigo sin ningún problema. Bienvenidos y bienvenidas.